Jesucristo a tu pueblo y a tu casa Jesucristo déjanos de entrar a tu gloria para adorarte Dios Jesucristo ven a nosotros a cambiarnos de corazón limpia libera salva y salva a tu pueblo y a tu casa Jesucristo déjanos de entrar a tu gloria para adorarte Dios y 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